El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que procurará un encuentro con el que fuera su rival durante la contienda por la presidencia Ricardo Anaya, tal como lo hizo con el también excandidato triista José Antonio Meade, solo espere el momento porque tenemos bastante actividad apóstrofe.indicó que no ha tenido relación alguna con Anaya Cortés luego de que éste le habló la noche del 1 de julio, le dije que pasando la elección lo iba yo a procurar, estoy acostumbrado a cumplir mis compromisos, entonces voy a proceder, señaló el macuspano. Foto, especial en entrevista, AMLO añadió que en este momento adelanta el trabajo para que el próximo 1 de diciembre tenga ya proyectos terminados e inicie el trabajo. Manos a las obras. Porque van a ser bastantes acciones apóstrofe.expuso que prefirió, en vez de celebrar el triunfo y viajar al extranjero, no perder el tiempo y llegar al arranque del gobierno con programa y proyectos específicos. Perderíamos el impulso que es muy importante en estos casos, entonces, si estoy consciente de que es un desgaste empezar ya a tomar algunas decisiones pero ya lo valoré y creo que es lo mejor, hay que, adelantarnos, ganarle tiempo al tiempo. Hace unas semanas, López Obrador mantuvo una reunión con José Antonio Meade en la que dijo que en estos momentos el país necesita unión para poder cumplir con los objetivos marcados. Con información del Heraldo de México Foto, especial foto, Misael Baltierra barra cuartos corón y mate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments